Por tu amor y por tus labios Curiosidades y más presenta Tras polémica declaración de Ángel Aguilar, así le responde Beatriz Adriana. La cantante Ángel Aguilar continuamente está en polémicas y está siendo criticada por sus declaraciones. Hace unos días volvió a causar polémica pues en una entrevista que ofreció para una estación de radio en Estados Unidos, dijo que en la actualidad ella es la única artista mexicana en ser la headliner de un concierto. Así lo comentó la hija de Pepe. ¿Estás diciendo que ya las mujeres se están posesionando más en la música mexicana? Le preguntaron a Ángela. Creo que no es verdad eso, o sea, creo que honestamente... ¿Todavía falta? Comentó Ángela y la interrumpió el conductor y le preguntó... ¿Todavía falta? ¿Cuál la hija de Pepe dijo? Mucho, pero muchísimo. Yo creo que la igualdad de género. Específicamente en este género de música está muy difícil. Que se logre, pero obviamente es uno de mis mayores sueños. Comentó Ángela Aguilar. Esto ocurrió cuando la hija de Pepe Aguilar se encontraba hablando de la gran brecha de género que existe en el regional mexicano, pues los hombres y las agrupaciones masculinas tienen más éxito que las femeninas. Ante ello, le preguntaron a la cantante Beatriz Adriana lo que comentó Ángela. La conductora le preguntó, escuchamos las declaraciones de Ángela Aguilar y ella estaba diciendo... Que actualmente ella es la única mujer que está hombrilla en el género regional mexicano. ¿Qué es tan difícil? ¿Qué opinas tú de eso? Sin generar controversia, respondió Beatriz Adriana. Bueno, yo pienso que habemos un buffet, ¿no? De artistas. Y agregó la cantante. Es una nueva generación de artistas famosos, no famosos. Beatriz Adriana agregó que es elección del público. Y el que tiene la última palabra, pues es el que escoge el platillo que quiere comer. Comentó la ex de Marco Antonio Solís agregando... El que quiere seleccionar, ¿no? ¿Puerto? Todos diferentes. Sin embargo, Beatriz Adriana dijo... Todos tienen una importancia, todos tienen un valor. Sin mencionar a Ángela Aguilar. Un respetuosa expuso... Imagínense que en un buffet nomás hubiera frijoles. Ante la risa de los presentes, siguió comentando Beatriz. Es un buffet de talentos. La conductora le respondió totalmente de acuerdo, Beatriz. Yo pienso... Es mi forma de pensar, así como yo les gusto como canto. A muchos a lo mejor no. O sea, yo como artista valoro a todos los artistas. Valoro sus talentos, valoro a las nuevas generaciones. Concluyó Beatriz Adriana sin mencionar en algún momento el nombre de la hija de Pepe Aguilar. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que nuevamente Ángela está siendo duramente criticada? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.